Hola gente de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal de Dinero Fácil. Hoy estamos por llegar a los 12.000 así que quiero que se suscriban si no están suscritos y ven mis videos. Bueno, el video de hoy trata sobre responder algunas dudas que les quedaron esta semana. Vamos a responder tres dudas que fueron las que prácticamente se repitieron durante toda la semana. Muchos me estuvieron mandando mensajes sobre si era legal hacer una especie de arbitraje con el tipo de cambio, comprándolo en unas casas como podría ser Invertir Online o como podría ser World Exchange, como podría ser un montón de dolaria, etc. Y venderlas en una página que ustedes me dijeron que era IV Cambio. Vamos a ver qué diferencia hay, si rinde o no rinde, la cantidad de movimientos que hay a hacer, todo lo demás. Estamos en Invertir Online y vemos que el dólar se vende a 58.10, nosotros los compramos a este precio, 58.10. Vamos a World Change, que no sé cómo está funcionando actualmente la página. No sé si muchos están comprando dólares por acá o si directamente no está funcionando. Pero vemos que tiene el dólar a 58, está actualizado, por lo tanto vamos a suponer que funcione. Entonces, vamos a ir a IV Cambio y vamos a ver a qué valor nos compran esos dólares que nosotros compramos con anterioridad en Invertir Online o en Bullet Change o en el banco o en la casa de cambio que ustedes quieran. Vemos que tiene un plazo de acreditación, tiene 48 horas o 24 horas. Yo recomiendo siempre el menor porque, bueno, si no tenemos que esperar mucho tiempo para recibir el dinero y, bueno, puede haber una variación. Puede ser positiva, puede ser negativa. Eso lo vamos a ver una vez que pase el tiempo. Bueno, 48 horas es 58.72. Vamos a sacar la calculadora para tomar bien 58.72. Bueno, obviamente menos 58 van a ser solo 72 centavos. Y, bueno, es una diferencia no muy grande, pero que si tenemos bastante cantidad, por ejemplo, si tuviéramos 2.500 dólares, se podría sacar una ganancia de 1.800 pesos en dos días. Eso con 2.500 dólares es mover una importante cantidad de plata para obtener 1.800 pesos. A ver, si no queremos esperar el plazo de 48 horas y la recibimos en máximo 24, supongo que es máximo 24, vamos a ver, 58.23 menos 58, obviamente son 23 centavos, y lo vamos a multiplicar por 2.500. Ya acá me parece que no sé si es tan conveniente hacerlo, porque tengan en cuenta que estamos moviendo 145.000 pesos para ganar 575 pesos. En un día, eso sí, no se mueve, obviamente, el tipo de cambio y todo lo demás mientras estamos haciendo la operación. Sí, o sea, y me preguntaban si era seguro, realmente seguro, se ven que son casas de cambio ya verificadas, todo lo demás. Vamos a ir acá abajo. Están registradas en el Banco Central de la República Argentina, por lo tanto entramos a la página del banco, ponemos el número de registro y vemos si está registrada como dice. Por ejemplo, acá vemos ya un spread más alto, esto cuando fue, fue el 13, ah bueno, hace una semana. Vemos un spread más alto de 10 pesos, entonces capaz que acá sí convenía, pero no sé qué pasó acá que se estabilizó y bueno, ya dejó de ser rentable para ustedes. No sé si por qué, no sé por qué pasó, pero muchos me empezaron a decir más o menos hace una semana exactamente, si el rubro que se podía hacer, una especie de rubro con IV cambio, era legal y qué tan rentable era. Yo la verdad que ahora no lo veo muy rentable, porque tenemos que mover muchísima plata para sacar un pequeño beneficio. Hace una semana sí, se ve que había un spread más grande, acá por ejemplo, y era de 10 pesos, así que capaz que la diferencia de compra acá y de venta acá era más de 1 peso, 1 peso 50, por lo tanto ya era más rentable. Ahora la diferencia son centavos, ni hablar si lo compramos en Invertir Online y lo vendemos en 24 horas, porque serían solo 13 centavos. Estamos hablando de 0.13 por 2.500, o sea, movemos 150.000 pesos para ganar 300 pesos, o sea, no, es muy poca plata, yo les recomiendo que no. ¿Por qué? Porque bueno, van a ver un movimiento en sus cuentas, les puede traer algún tipo de problemas, prefiero que no, prefiero que hay mejores inversiones. Esto es una especie de mini rulito, es arbitraje con el tipo de cambio, en fin. La verdad que no la conocí a esta página, vamos a ver las operaciones, podrán realizarse, está bien, 48 en dólares en pesos, donde sea, que enviamos los fondos, está bien, parece perfecto, o sea, la página, tiene un sistema, tiene un programa de referidos, está bien. La verdad que yo no se los voy a ofrecer, así que esto no me interesa, porque bueno, el precio de venta es muy alto. La verdad que no creo que ninguno de ustedes vaya a comprar dólares a este precio, así que no me sirve el sistema del programa de referidos a mí, no me interesa. El primer principal, esto, sacamos esta duda, se elimina, vamos a hablar de la siguiente duda, que era si había que tener ya depositado con anticipación al 11 de septiembre, los 10.000 dólares, o los 10.100, 11.000 dólares, para poder hacer el dólar bucle. Y sí, gente, había que tener ya los dólares depositados en una cuenta comitente, en un banco, o haberlos tenido por una operación bursátil, o por acreencias. Ya tienen que haber estado con anticipación al 11 de septiembre para poder operar el dólar bucle. La mayoría de nosotros no lo vamos a poder hacer, porque no contamos con 10.000 dólares ahora, desde antes del 11 de septiembre, ni cerca. Entonces, bueno, esa sería la segunda duda. Me la preguntaron un montón cuando hice el video de ayer del dólar bucle. Y sí, tiene que ser con anticipación al 11 de septiembre, en la cuenta comitente en bancos, por operaciones bursátiles o acreencias. La mayoría no lo vamos a poder hacer. Y muchos me dijeron, no tiene sentido lo que vos dijiste de los políticos, que si tienen 50.000 dólares, van a hacer el dólar bucle, porque solamente van a poder comprar 10.000. O sea, por favor, no nos comamos el lobo disfrazado de oveja. Los políticos, justamente, no son reconocidos por ser tontos. Son muy vivos, roban muy bien. Así que, bueno, ¿cómo les explico? Hay un montón de métodos, hay un montón de métodos. Uno podría hacer salir, bueno, hacer la operación e ir con los pesos de la ganancia, o sea, los 40.000 dólares restantes van a estar en pesos. Van a ser 311.000, por ejemplo, como ustedes me dijeron ahí. ¿Qué hacemos con esos 311.000? Bueno, vamos y compramos dólar blue. Ahí tendríamos una pérdida de la ganancia, más o menos ganaríamos la mitad, pero en fin, tenemos saldo positivo y en dólares. Esa sería una. Y la otra, esa es ilegal, totalmente ilegal. Después hay otra que es también ilegal, que ellos, los políticos, tienen como 6, 7, 25 asesores cada uno. Lo pueden mandar tranquilamente a comprar el oficial, eso es ilegal, pero lo pueden hacer tranquilamente y van a comprar al precio más barato, que sería 58 pesos. Esa también es ilegal, pero es muy difícil de comprobar, así que bueno. Pero, ¿cuál es el movimiento maestro legal y que prácticamente te deja obtenerlo a un precio mucho mayor y sacarlo del país? El contado con liqui. Nosotros vamos a tener esos montones de pesos que no cobran. O sea, nosotros volvemos a comprar 10.000. Y hasta dentro de un mes no vamos a poder comprar 10.000 más. Y con todos esos pesos que nos quedaron, ¿qué hacemos? Se preguntaron muchos ayer, ¿viste? No tiene sentido lo que decís. Bueno, el contado con liqui está cotizando a 68,68. ¿Cómo se hace el contado con liqui? Prácticamente con todos esos pesos que nos quedaron en la cuenta comitente después de haber hecho ese movimiento del bucle. ¿Qué hacemos? Compramos una acción, un activo, un bono que esté acá en pesos, que acá cotice en pesos, pero que también cotice en el extranjero en dólares. Entonces, compramos ese bono, ese activo, esa acción en pesos acá. Tenemos que tener una cuenta bancaria acá y en Estados Unidos o en el extranjero, en donde sea que nosotros vamos a ir. Tenemos que tener también un broker acá y un broker en el exterior a donde vamos a ir a hacerlo. Entonces vamos a pedir la transferencia de esos títulos que nosotros compramos acá al broker exterior. Se puede hacer totalmente, lo tienen casi todos los brokers, esa oportunidad y es libre de costo. Entonces, ¿cómo hacemos? Una vez que lo movemos al exterior, desde el otro broker, lo vendemos en dólares. ¿A qué precio se va a vender en dólares? A este, el contado con liqui. Entonces, ¿cuánto fue la diferencia del dólar oficial al contado con liqui? Acá la vemos, casi 10 pesos de diferencia. Sacamos más que con el dólar MEP. Bueno, en fin, una vez que tenemos allá, que vendimos los activos, los depositamos en el banco exterior. Podemos ir a buscarlo o podemos usarlo a través de internet, etc. Pero podemos ir a buscarlo tranquilamente al país. Y ustedes me van a decir, bueno, pero no se vuelve rentable cuando tenés que ir a buscarlo hasta el culo del mundo. No hace falta. Pasás a Uruguay y los retiras. Es así de fácil. No sé cómo en el verso de que son todos buenos estas personas que nos matan a impuestazos. Ellos siempre van a encontrar la forma de poder sacar un mayor rendimiento, pero que vos no puedas. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que vos seas así. Que vos estés por debajo, que no seas rico y millonario. Porque si vos sos rico y millonario, ellos se quedan sin trabajo. ¿Para qué quiere alguien? Un político si todos estamos en bienestar. Así que bueno. Ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, dejen un me gusta. Suscríbanse los que no están suscritos. Activen la campanita, los que ya están suscriptos. Y bueno. Espero verlos la semana que viene. Y bueno. Voy a ver si trato de traer menos videos, pero mejor hechos. Vamos a ver cómo está la cosa. Y bueno. Voy a estar dejando en la pestaña de comunidad algunas votaciones. Si quieren pasarse después, hoy o el día de mañana. Y dejan su votación, su opinión, todo lo que quieran. Espero que el video les haya gustado. Hasta luego.